¿Qué es lo que se hace en el Norte? Y creo que después de ver quién queda electo, esos mismos grupos, esa sociedad organizada tiene que mandarle al presidente que cumpla. Gane quien gane, viene un nuevo proceso para México, viene un nuevo proceso para la juventud mexicana que tiene que estar bañada de participación, de organización. Nos gustaría ver que las casillas estén agotadas de personas. En el caso de Jalisco hay elección a gobernador, entonces es algo crucial también por aquí. Y otra cuestión que nos gustaría mucho ver es la observación electoral. Hay mucha gente observando adentro y afuera de las casillas y que al final de esas observaciones digan qué aburrido fue porque no sucedió ningún incidente extraño. Yo lo que quiero ver el primero de julio, más bien, lo que quiero ver a las 12.01 del 2 de julio del 2012 es a un presidente. Yo quiero tener presidente y quiero tener la certeza de que está alguien electo democráticamente con los principios que el IFE maneja. Entonces, para eso que te voy a dar certeza y sí temerlo, porque vaya el daño que nos ocasionó el no tener presidente en el primer minuto de la noche siguiente del día de la elección en el 2006. Queremos gente informada, queremos gente que esté todo el tiempo políticamente activa y con decir políticamente activa no me refiero a estar operando siempre en la lógica partidista, sino ir a un concepto de política mucho más amplio, en ese sentido uno de democracia más amplio, que es el charlar con la gente, el salir a la calle, el estar informado, el ver las noticias y charlarla con su familia. Va mucho más allá de esto. Es lo que Kant llamaba el uso de la razón pública. Pues yo quiero un primero de julio, que faltan 30 días para esto, donde todas las personas que vayan a votar, sobre todo lo de YoSoy132, hayan tenido todo ese contexto, todo ese tiempo, para haber pensado su voto, para haber tenido una crítica respecto a cada uno de los candidatos y tener verdaderamente un punto de vista sólido por quién van a votar, el que sea que vaya a votar. Quisiera, pues, tener presidente, ¿no? Pero también me gustaría que no se quedara ni un mexicano, ni un mexicano con la duda de que verdaderamente él es el presidente. Ha quedado en entredicho la participación del IFE en la elección pasada. Entonces, sí tenemos todavía esa desconfianza. Ojalá y esté a la altura para que en esta ocasión no sea ese un problema. Las televisoras. Las televisoras tienen todas las manos metidas en el proceso electoral. Este movimiento surge precisamente por eso. Ellos tienen un candidato, lo tienen bien definido. Y lo importante aquí es que la gente sepa que ese candidato no necesariamente representa sus intereses. Quiero ver yo, antes del primero de julio, ver a muchos jóvenes, a la ciudadanía hambrienta de ir a participar, ver a toda la gente eligiendo cuál es el mejor candidato para el país, ¿no? Que todos participemos. Ya dijo mi compañero que se iban a ampear los oradores de casillas. Entonces, que todos estemos allá al pie del cañón, vigilando, porque es nuestra obligación. Nuestro derecho es una obligación como mexicano estar vigilando, estar observando qué es lo que está pasando en esas casillas. Nos unimos a las expectativas, a las instituciones, para que actúen como deben. Y también vamos a despertar con esa certeza de que hay alguien electo y sea quien sea. Esperamos que el 2 de julio la ciudadanía no diga, ah, bueno, ya escogí y en seis años volvemos, sino que presionemos para que se cumpla una agenda que nos beneficie. Queremos no solamente un 1 de julio con presidente, sino también queremos un presidente que cumpla las demandas que se están desplegando en toda la sociedad civil.